En noticias, un importante operativo dejó la incautación de un cargamento de cocaína que era transportado en una embarcación en aguas del Caribe colombiano cerca a Santa Marta. La Armada Nacional y la Fuerza Aérea realizaron este importante operativo que dejan hasta el momento cuatro personas capturadas. Nos encontramos a esta hora con el Coronel Alexander García, es el comandante del Comando Aéreo de Combate Número 3, aquí donde nos encontramos de la Fuerza Aérea Coronel. Muy importante este operativo, usted nos decía que los señores que llevaban la droga trataron de hundir la embarcación para que ustedes no los atraparan. Correcto, sí, la Fuerza Aérea Colombiana y la Armada Nacional en una operación conjunta se logró la captura de cuatro individuos y la incautación de 220 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Presumimos que pertenecían al Clan del Golfo y como usted lo narra, lo particular de esta operación fue que una vez los delincuentes sintieron muy cerca a la Armada Nacional sacaron los tapones de la embarcación de la lancha, hundiéndola, lo que obligó a la Armada a hacer una operación de rescate a la Fuerza Aérea Colombiana a mantener sus plataformas en el aire y finalmente la Armada Nacional desde otra plataforma aérea logra la ubicación de la cocaína. Ok, este cargamento de cocaína según las autoridades iba para Jamaica y tenía un costo de cerca de 8 millones de dólares, un operativo por agua y aire que realizaron la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana. Desde el Comando Aéreo de Combate número 3 con sede en Malambo Atlántico, Argemiro Pión, Noticias Caracol.